Y si te sueño Y si te pienso Y si te sueño Mejor me quedo despierto Y si te sueño Y si te pienso Espero a que se me pase Y si te extraño Y si te sueño Mejor me quedo despierto Y si te pienso Espero a que se me pase Y si te sueño Mejor me quedo despierto Y si te sueño Mejor me quedo despierto Y si te pienso Espero a que se me pase Y si te extraño Y si te sueño Y si te pienso Espero a que se me pase Y si te sueño Y si te pienso Espero a que se me pase Amén 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 Amén